Antes de comenzar, quiero decirles que tengo 20 transparencias. Y creo que si solamente cubro 10, tampoco voy a poder decirles todo lo que les quiero contar. Así que voy a ir rapidito y si tienen preguntas me las formulan al final. Solamente quiero decir una cosa, he hecho un vistazo antes a internet, no tiene nada que ver con FM, solamente, se lo digo. Me pregunté, ¿qué posibilidades hay de que todos ustedes estuvieran aquí? Es decir, que ustedes habrían nacido, es de 400 trillones a 1. Bueno, va de 400 trillones o 700 trillones a 1. Bueno, pero es un número grande. Así que yo pienso que cada uno de ustedes es especial, porque ya ha nacido. Cada uno de ustedes puede marcar la diferencia. Y si yo les pidiese que se llevasen a casa un mensaje de esta conferencia, escoger las presentaciones, una idea, una idea que les haya sorprendido y que la implanten en su organización cuando vuelvan a casa. Y la verdad es que ya no tengo nada más que decir, porque todos ustedes, cada uno de ustedes es especial y único. Gracias.